Doctor Gil Frías ¿El café de Bertas le gusta? Muy rico Sí, el café que tiene común y corriente Y ya no puedo desayunar aquí y sí lo recomiendo Bertas Sí ¿Hay manera, usted que es vegano, hay manera de que una persona como usted vaya a un hogar y encuentre combinar de manera que coma sin traicionar su disciplina alimentaria? Está más complicado, pero sí se puede, ¿no? Sí, sí se puede Sí se puede sugerir que nos quisen algo adecuado Pues miren, que un médico que aparte es vegano, especialista en estos temas diga que en verdad se puede comer rico pues este, vengan Todo está como para quienes no son veganos pero pues igual ustedes si tienen cositas especiales de requerimientos, alergias o simplemente algo no les gusta pidan, como todo lo hacen en el momento es lamentable que no van y compran las cajas de todo congelado nomás para el micro No, hay un surtido de verduras Todo lo hacen, lo hacen hasta el momento Aquí está paz y paz y todos los chavos con las verduras y todo Sí, nos da mucho gusto eso Es un comercial, buena onda, una recomendación que en serio vale la pena constatar A ver doctor, en materia echen las preguntas para que alcancen porque el tiempo es terrible y este tema es muy bueno Desde que yo tengo uso de razón en una tiendita de cosas nutricionales que vendían mucho el propóleo, la miliabeja, todo eso que siempre se ha vendido la palabra espirulina la conozco de siempre ¿Qué tiene? ¿Qué es? ¿Por qué la espirulina? Es una gran palabra en el mundo de la medicina que usted domina y que hoy nos promueve La palabra espirulina viene de los tiempos de los aztecas y preparaban tamales de espirulina con peces, con charales ¿Tamales? Por eso sus condiciones atléticas y fuertes la alta cantidad de proteína el charal tiene la cantidad más grande de proteína de todo el planeta Así de chiquito pero pura carga Muy recomendable que incluyan en su dieta los charales Los charales de... Pero estuvo, en los años 80 estuvo prohibido el ingreso de espirulina a Estados Unidos y nos llama mucho la atención ¿Por qué? Porque la consideran que está, ojo, contaminada Se da en los estanques, se da en Xochimilco y Xochimilco está insoportable, me da mucha pena decirlo pero yo estuve en el soporte de estar ahí por el alto olor a su ciudad Entonces, Chapingo toma la decisión de hacer estanques y cultivar la espirulina por su alto grado nutricional tiene todo el complejo B no tiene vitamina C pero sí tiene vitamina E y muchos minerales ¿Y complejo B? ¿Y complejo B? O sea que para... Bueno, estamos a eso pero para... Para estrés, fatiga mental, cansancio, cargas de trabajo muy seguidas, varios desvelos La espirulina es una bomba que te pone al tiro el cuerpo Tiene encapsulado porque sé que su sabor es feo, es desagradable Tiene encapsulas y hay que tomarlo después de los alimentos Pero aquí lo fantástico es que nos proporciona defensas Nos hace ahorita en épocas invernales Que nos protejamos de la influencia del catarro común Una época en la que... No, 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 no Influenza Influenza, bueno y ahora Influenza, COVID, alergias, catarro común A ver, quiero hacer una aclaración Mientras le hago... Háganme un favor Si me hace el favor de recorrerse un poquito más usted Para que estén en el micro si bien pegados Perfecto Su voz de barítono sea disfrutada correctamente Muy bien Excelente ¿Cómo quisiera tener la voz de usted? Pues aquella... No, no Con mala espirulina No, no, ya es una característica Sí, no Vamos Pero me agarra Genética Genética Voz del locutor FM Sí, cuando usted lo funcionaba Imagino que es una buena... Complacencia así con mucho cariño Para aquel chavo que quería conquistar a la novia Así para que usted la dijera ¿Sí se la vio alguna vez? Sí, cómo no Me imagino que funcionaba Me acabo de encontrar con una locutora Que llevaba los controles en cabina Y me dice Me acuerdo de sus frases Yo decía Promocioné siempre el jazz Y decía esta pieza Bla, bla, bla Compuesta por fulano de tal Música para aquellos que caminan A dos centímetros sobre el nivel del mar Y entraba la música Ah, qué padre Música para aquellos que caminan A dos centímetros del nivel del mar Por muchas ganas que le ponga Y la voz no la tengo Había otra frase de Arturo Córdoba Yo estaba niño y escuchaba su programa Era de terror En W Radio En W Radio Pero yo tú, la otra copia la frase Y decía Apaga la luz Y escucha Y entra una pieza de jazz Pero decía Bajito pegado al micro Y así con voz como que Una voz Que si la escucho Modula Modula la voz Y da un efecto Pero no sensaciones Que la gente recuerda Mis frases No, no, bueno Pero es que con él Y ya estamos a distancia De enorme tiempo Esa voz es Esa es una característica Y que bueno Que la ha compartido Toda la gente La verdad Porque Pues es suya Pero Si su expresión Y con ese tono Mueve fibras Recomendación Amigos Mucha atención Que les voy a decir Estas entrevistas No tienen como objetivo Hacer que se vuelquen A los mercados A comprar hierbas Como locos Porque eso requiere De conocimiento Yo les pido Mucho respeto A tomar hierbas A lo loco Con la misma importancia De la automedicación Que es peligrosa Puede ser o es Es peligroso Tomar A lo loco ¿Por qué? Porque usted aquí Escuchó Con el doctor Tal nombre Para tal efecto positivo Pero no sabemos En este mundo Tan Raro que tenemos Si lo que nos da En X o Z El lugar En primer lugar Sea auténtico Y en segundo Que bueno Si es placebo Pues no me va a pasar Nada Ni bueno Ni malo Pero no sea Que te va a intoxicar Hay gente que se O que te agrada Otro problema Exacto O te agrada Tu mismo problema Las yermas Las yermas Mal tomadas En cantidad O en la forma Te pueden meter En problemas Hay una frase En medicina forense Que nos mueve mucho Dice Nada es veneno Todo es veneno Entonces Chapingo Es una de las Universidades Más prestigiosas En investigación De arbolaria No es cualquier Institución China Es el primer Este país En investigación El segundo Es Brasil Y el tercero A nivel mundial Orgullosamente México Entonces Anoche cheque Y hay miles De productos De espirulina En el mercado Tengan mucho cuidado La situación Es que si lo toman De un estanque Que esté sucio Y contaminado Va a haber problemas No A mi me preocupa Doc Y lo digo Con respeto Para quienes Quizá de eso Viven y todo Yo he hecho Reportajes De El sucrol Falsificado Si Si He hecho reportajes De El propóleo Falsificado O sea En la ciudad De México Es un Revidero Revidero De cosas Piratas Piratas Entonces Me tocó Una comunidad Que se llama Tata Huicapan Veracruz Está una comunidad De etnias Pucolucas Precioso El lugar Así en la sierra Tata Huicapan Hasta arriba En la sierra Ahí en el sur De Veracruz Un lugar Pero De esas cosas Bellísimas Ajá Y la gente Que hace de comer Las señoras De ellas En unas Salsas De huevo De reyes Bueno Ahí en Tahuicapan Llegó un comercial Tambulante A venderles Productos Herbularios Y Les vendió Muchas cosas La gente Compró Mucho Eucalipto Para las Ondas respiratorias Compró Mucha árnica Para los golpes De los niños Compró Manzanilla Pasiflora Lo que ya Por generaciones Sabemos Hubo como 90 intoxicados Y los 90 Tomaron algo De ese proveedor Y diferentes Cosas O sea Todo lo que traía Estaba mal Las semanas Después Lo detectaron Ya en Córdoba Porque eran ambulantes Iban en su camioneta Distribuyendo Bueno Pues todo lo que traía Era falso Se había comprado En Chetumal Había ingresado A México Por Belice Productos hechos Seguramente En China O Pakistán O Vietnam Pero pues eran Desechos de hierbas Y lamentablemente Pues no era puro pastito O sea Hay personas Que tuvieron Problemas De Intestinos Con colitis A punto de reventar Productos De lo que habían tomado Otras personas Les Le dio Una hipoglucemia Terrible O sea El poder De las hierbas Mal tomadas Mal administradas Exactamente O sea No eran químicos Eran hierbas realmente Pero Por esa razón Las cajitas igualitas Yo les Recomiendo Que esto Lo Lo tomemos Con esta reserva Para no generar Una expectativa Y un error De De compra Ahora Aquí el detalle Es este Aquí es donde suena Súper de contra comercial Pero es cosa Que ustedes Lo chequen Porque además Va a ser Más barato O sea Eso también Se lo dio El doctor Nos trae Recomendaciones De lo que tienen En la clínica De medicina Regenerativa Lo que yo quiero Decir con esto Es que Se fijen bien Donde compran Pueden ustedes Comprar En donde tengan La confianza Y en donde Les certifiquen Lo que les venden Está bien Pero que Se preocupen Por ese ejercicio De ver Donde voy a comprar Y ver Que estoy comprando Lo único Que nosotros En lo personal Como Entrevistador Y porque Conozco la trayectoria Del doctor Y el entorno De los pacientes Como refieren De él Yo avalo Ampliamente Sin duda Con la mano La mano derecha En la tabla De un taquero En la confianza Del doctor Su alto grado De responsabilidad Es lo que ellos Suministran En la clínica De medicina Regenerativa Para el día de mañana Dios no quiera Que me digan Tomé esta cosa Y me intoxiqué No Donde lo compras Donde sea Nosotros no respondemos No sabemos Entonces La recomendación Vaya con él Consulten El precio Es un servicio Que le conviene a usted Porque va a ahorrar Y con certeza Que puede comprar En otro lado Adelante Pero pase primero Por un médico Que sepa de esto Y haga el ejercicio De verificar Que está Usted comprando Eso es algo Que me parece importante Yo le quisiera Recomendar al público En base a Establecer más confianza Soy distribuidor Autorizado Para hacerlo Yo tuve que tomar Un curso de volaria No es nomás pedir Y invertir Porque la SSA Vigila todo eso Claro Coepris Y todas esas cuestiones Tiene que regular Toda la venta De productos Para consumo humano Sí Hay que sacar la vuelta A la piratería A la recomendación Irresponsable O a Simplemente a la confusión Por eso es importante Decirlo Yo no quisiera Que mañana me digan Oye Conle 10 pirulinas Mi hermano Que estaba desvelado Se te murió La puta La compraste En el mercado ¿Quién sabe Qué le diste? No Sí, por favor No lo hagan O hay otra cosa Que hay Hay medicamentos Que es que O hay muy yerbita Ah, pues no pasa nada No, no, sí pasa O hay un medicamento Claro Que en caso Que en caso De tu condición Específica No lo debas tomar Denme un ejemplo Si hay, ¿no? Que una hierba No, tú no Tú me Hablábamos En días pasados Del epazote Que es de consumo nacional El epazote En altas dosis Hace convulsionar A los niños Entonces Hay que tomarlo Con recato Con mesura Todo esto Y no abusar De las hierbas Porque tan buenas son Como tan malas Pueden ser Sí, claro Más suministrada Exactamente En una ocasión Inclusive Dice la Rosalía Cordero Todo Más calibrado Trae consecuencias negativas Es muy buena la aclaración Sí, sí Es importante Mire Ya para terminar con esto Y pasar a Rematarlo de la espirulina Que la tienen en la clica De medicina regenerativa Ahí está Usted vaya A donde quiera Compare precios Compare confianza Ya para que da la vuelta Sé lo que le digo Consultenlo Y ahí en la farmacia Tienen lo que está Certificado Yo escuché Un locutor de radio Aquí en Tijuana Platicando con una persona Que decía ser Orientador nutricional Hablando de licuados Y ofreciéndole Combinaciones Con una bomba De vitamina De vitamina C Y luego una bomba De vitamina A O sea Buscaban como que Concentrar sabores De lo que tenga Mucha vitamina Y mucha vitamina C Y hay momentos En que dijo Tú puedes Atascarte de vitamina A Y de vitamina C Y tu cuerpo Usa lo que puede Lo que no Pues acabo Es vitamina Tengo entendido Yo quería salir de salud Porque lo acabo Escuchar de escuchar recién Que hay vitaminas Que acumuladas En el organismo En el hígado Pueden causar un daño ¿Cómo cuál sería? Hablando de la vitamina C Se acaba de reportar Que es falsa La gran mayoría De productos En la farmacia El 99% De los productos Es vitaminas C falsas Entonces se acaba No, pero me refiero Que si yo tomo Cantidades industriales De licuados Que además voy a tomar Un azúcar bestial Y eso es peligroso El azúcar Que te estás tomando En licuados Todos los días De cinco frutas Espérame tantito Ahora tú vas a estar Como al fervador De panzón O sea, eso es Que el azúcar En el exceso es malo Mucha, aunque sea La actual vitamina A O se puede hacer Prejudicial Sí, simplemente La vitamina A Es altamente tóxica En dosis altas Tóxica para el riñón La vitamina A Se vende mucho Creen que es una maravilla Mejor obtenganla De las hojas De los rábanos Que uno las tira, ¿no? Es lo primero que tiramos A ver ¿Cómo aprovechar La vitamina A Que Dios santo Es pródiga De las hojas Del rábano Que tiramos ¿Cómo me como Las hojas de un rábano, doctor? Si yo no soy conejo Ni mapache La hay que Primero desinfectarlas Hay varios métodos Para desinfectarlas Uno Bicarbonato Y una cucharada por litro Y vinagre Una cucharada por litro Veinte minutos Los sumergimos En esa Solución Lista para comer La hojita del rábano Es áspera Entonces hay que cortarla Finamente Con el cuchillo O con tijeros de cocina Y agregársela Espolvoreada A la A la ensalada Y nos garantiza Que nos va a proporcionar Altas cantidades De vitamina A Que van a proteger Nuestra vista Que nos van a Retirar el riesgo De que la señora Tenga un cáncer de mama Y que es muy cara En la farmacia Así es Qué interesante Finito ¿Verdad? Sí, sí Finito Para que no No lo rechacemos Ahí entre Pues el aderezo Que le ponemos Y entre las zanahorias Rayadas Ni cuenta Nos damos Se recomienda Que la ensalada Tenga Cuando menos Diez elementos Aguacate Jitomate Cebolla Lechuga Diez Diez Y la vamos a hacer Este A nuestro gusto La boca del rábano Cuenta como De los diez Claro Híjole Desafortunadamente Las ensaladas Son muy caras En los restaurantes Háganlas en casa Van a estar mucho más limpias No me quiero imaginar Que esté una Tabla Habiendo picado O cortado un pollo Que tiene millones De bacterias Y en esa misma tabla Se corten Las lechugas O los rábano Más allá de lavar Mejor una Para puras verduras Claro Bien Igual los cuchillos Y el mejor en casa En casa Oiga A ver Entonces la espirulina Que es un Suplemento Vitamínico ¿En qué casos Se recomendaría Personas que estén pasando ¿Qué cuadros? Quise abordar el tema Porque estamos ya A metros de ingresar A la era invernal Nos va a proteger Mucho En cuanto a los Factores De la temporada La influenza Catarro común La gripe Si nosotros Nos alimentamos bien Incluyendo fruta Y verdura En nuestra dieta Y le aportamos Un suplemento Llamado espirulina Dos cápsulas Al día Nos va a proteger Mucho más Y va a elevar Nuestro sistema Inmunológico Dos cápsulas De espirulina De esta manera Diarias Diarias Clínicas De medicina regenerativa La tienen Certificada Para que usted Lo tome en cuenta Los niños Podrían tomarlo Sí, sí Lo pueden tomar Los niños Entonces Espirulina Para la época invernal Para hacerle frente Al tema De las enfermedades Respiratorias Que son comunes Ya no tardan Exactamente Usted recomienda Claro Vacunarse contra la influenza Sí Importante Vacunarse contra la influenza Oiga Vámonos rapidito Con respuestas cortas Para dudas Que la gente Está prendida Con varios temas Tanto Va a ver YouTube Que luego no les hago caso Y soy un irresponsable En Chapingo Cultivan todas las hierbas Que venden Dicen aquí O sea Sí Ahí tienen El centro de investigación Doctor Algo que me ayude A reproducir Hemoglobina Por la Policite 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 Bueno Necesita Reproducir Hemoglobina Tenemos hierro Liposomal Que se absorbe En 15 minutos Y nos va A satisfacer Las densidades De hemoglobina En uno o dos meses Estamos ya Habiendo regulado Comprobado Por hematólogos De la región Hierro Liposomal Es lo que está En Alemania Con todo Y en España Hierro Liposomal No creen que es algo Marciano Es una Novedosa manera De hacer que tu cuerpo Absorba rápido Le agregamos Su sabor excelente Porque se rechaza El que venden En la farmacia El fumarato El sulfato Ferroso Sabe feo Y causan Estreñimiento Y este no Se absorbe muy rápido No es sobre el problema Recordemos que El 35% De nuestras mujeres Son anémicas Necesitan Necesitan Le poniendo Y hierro Liposomal No está por demás Cuando están Incansadas Y malhumoradas Fatigadas Sí Yo conozco el caso Restituir La hemoglobina Es tomado ¿Verdad? Sí Ok Ahí con usted ¿Diaméticos e hipertensos Es buena la espirulina? Claro Claro Acordémonos que Las defensas De un diabético De una persona Que vive con diabetes Están bajas Entonces ayudamos A formular una defensa Más aceptable Inmunológicamente hablando Anote Para quienes solo No se escuchan Porque los teléfonos Están en pantalla Para citas Con el doctor Puede atender Atendando En su consultorio De la zona río En la clínica De medicina Regenerativa E integrativa O Vía remota Dependiendo el caso Llame Dos números Ahí le van Ahí van 664 900 7448 900 7448 900 7448 Ahí va otro Igual 664 484 7628 484 7628 484 7628 Doctor Hip Frías Es quien está aquí Con nosotros Las otras preguntas Que por ejemplo Ay 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 Internet Dónde está antes Jugo de naranja Con jugo exprimido De rábano ¿Sería para adelgazar? No creo No La naranja Se convierte en glucosa El jugo de naranja No es aconsejable Cómanse la naranja Si es pura azúcar Que se le han tomado En todo caso A mi me cayó Mi espirulina en polvo La ponía licuados Verdes en las mañanas Ah que no le cayó Dice Guillermina Si pues algo muy feo Que no le cayó Dice que le daba Mucho sueño La espirulina en polvo ¿Quién sabe qué tipo de espirulina compró? Hígado graso PS300 PS300 también Darán Hay miles de imitaciones Caray Pues vaya con el doctor Para que no tomen Este Polvo, tierra No sé qué Les vaya a nadar Hacer riles Ok Anginas Pues hay que tomar un antibiótico Hablábamos de que tenemos Un antibiótico muy eficaz Nuevo Que procede de semillas De cítricos Como la toroja Y da resultados óptimos A muy corto plazo Pero por ejemplo Aquí en este caso Yo voy a la farmacia Y le digo a la persona Que atiende Oye El doctor Gil habló De un tal 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 Y ya saben De qué se trata O será conveniente Que éramos el nombre Del producto No Le dan la Le dan la Si quiere entrar A consulta No los obligamos Por supuesto Y si no La venta es libre Pueden pasar a la farmacia Pero me refiero A que la persona Si va a saber Ubicar de que estamos Sí Sí Es lo que dijo el doctor Algo de semillas De cítricos Para las anginas Exactamente Extraordinario La boca de rábano Se puede agregar Al jugo verde Sí Bueno Ok Ahí está Más fácil para tomar El jengibre ¿Hace daño Para personas con presión alta? No Al contrario Les va a favorecer mucho Jengibre Entonces Nomás no Bocen de las cantidades Todo en cantidad Picoso Ah así es Sevilla del Brasil Es cierto que sirve Para adelgazar No la conozco ¿No? Como tal ¿Algún tratamiento Para ojo seco? Pues la vitamina A Nos puede favorecer El ingreso De más vitamina Al cuerpo Son metacarotenos Nos ayuda mucho A corregir La vitamina A Eso porque También hasta la piel seca ¿No? Había un líder Camionero Muy famoso Y me habló Que si servía La hierba Que él tomaba Creo que era esa De nuez De Brasil Y murió No me acuerdo Con gollo Es que sabe Que pasa Que hay productos Que le ponen nombres Así herbarios Herbó ¿Hermolarios? Herbolarios Ajá Herbolarios Pues para confiar A la gente Como los que vendían Uña de gato De perro De no sé qué Puro cuento ¿No? Aunque se hacen Famosísimos Los productos Se venden Increíblemente Y a los dos años Se acaba Ya la moda A cuánta gente Estafaron Entonces hay que tener Mucho cuidado Mucho cuidado Con eso Oiga Si un niño de cinco años Tiene reflujo Frecuente ¿Qué le recomendaría A usted? Hay un medicamento Para evitar Esos trastornos gástricos Él sí debería Acudir a consulta Más vale Lleve la consulta Para que vean De dónde viene el problema ¿No? Para subir defensas La espirulina Es la espirulina La vitamina C De sus guayabas De sus cerezas También nos va a pobreza Muchos Guayabas Cerezas Todos los cítricos Todos los cítricos Pero ¿Cómo es la fruta? Dicen que la reina De la vitamina C Los que saben De la guayaba Más que limón Más que limón Más que limón Guau Híjole Que bien en esto De hoy Más que la piña Más que la piña Y tan rica que es la guayaba Y tan rica que es la piña Así que hay que comer todo esto Somos ricos en frutas y verduras Natural Natural No puede ser un puro cuento ¿Verdad? De preferencia Todo natural Jugo de no sé qué Más azúcar No, no, no Ya para irnos Doc No me la van a perdonar Si no nos da usted Su recomendación Vegana Nutricional Herbolaria Natural De las que tanto éxito Ante Habíamos quedado Ya se aproximan las fiestas Podemos dar en casa La famosa gelatina De almendras Que es muy rica Si no queremos Hacer grandes cantidades Es un cuarto de kilo De almendras Remojadas toda la noche Ojo Yo no me podría pelarlas Porque es demasiado Cari de tiempo Con todo de cáscara La muelo Con un litro de agua A ver Primero Las pongo a remojar en agua Toda la noche Un cuarto de kilo 250 gramos 250 gramos A remojar toda la noche Ya cuando amanecemos Que ya están remojadas Las licor Es muy recomendable Los que hacemos Los que somos chefs Tener Un pedazo De manta de cielo Como colador Ok ¿Por qué? Porque se exprime Igual que un calcetín Hasta el final Hasta que no sale Una gota más De líquido Y en esa leche De almendras Vamos a poner Una raja de canela Dos piloncillos De los pequeños Y 40 gramos Dos cucharadas O peras De grenetina Natural Sin sabor Hacemos nuestra mezcla Dejamos que suelte El hervor Y agregamos Toda la almendra Que quedó Concentrada En la En la manta de cielo Es un platillo Excelente Muy nutritivo Pero yo recomiendo Que tengamos Porciones pequeñas Porque si no Nos van a salir Granitos en la cara Si abusamos De la grasa De las De la almendra No es eso De la almendra Pero queda muy rico Y es un platillo Para presumir Un excelente postre Muy nutritivo Oiga Este ¿Cuál nos prepara Una y vamos a grabarlo Para que la gente Ah pues Podemos de acuerdo Si Porque sería padrísimo Verlo Si Como no Gelatina Gelatina de almendra Una guayaba Que vale a tres limones ¿Tanto así? No tengo la proporción Pero si es mucho Pero si es alta La cantidad Que nos proporciona La guayaba Armán Chávez Toma anticoagulantes ¿El jengibre Y hojas verdes Afectarán Mi medicamento Anticoagulante? No lo creo Ok ¿Cómo cataloga El jugo De germinado De trigo? Bueno Bueno ¿Qué recomienda Para la caída Del pelo? Pues usar una dieta De nula en grasas Masajear el cuero cabelludo Buscar un shampoo Más adecuado Que no agreda Hay ciertos Shampoos Que son libres De muchas Sustancias Nocivas A la piel Y tratar Hay fuentes Naturales Que se puedan recomendar Para las señoras Que tienen Uñas débiles Si Es colágeno hidrolisado Nos sirve mucho ¿Y eso? Lamentablemente Nosotros no lo tenemos En este momento Pero en una farmacia De confianza Que se ha hidrolisado Y lo batimos En nuestro licuado Una cucharada diario En verdad Los sabores Del pelo Y las uñas Colágeno hidrolisado Colágeno hidrolisado Muy bien ¿El polen sirve Para la gripa? Si Es un factor Que nos alive Siempre y cuando sea Real Polen auténtico No Aquí nos amanecemos Doctor Gracias de nuevo Vemos que Nos ha mandado La gelatina de almendra Y si huaca bonito Igual que una gelatina Normal Y sabe almendra No va a tener leche de vaca Ni va a tener azúcar Y no recomiendo Que sean unos Por ser grandes Por la grasa Que sea moderada Por la grasa Si el acné Si está usted con el peso Acné No vamos a resistir La tentación de comerla Está muy rica Bueno Oiga Gracias de nuevo ¿Qué tal? ¿Nos vemos otra vez? ¿Cómo no? Recuerde que este video Lo vamos a postear Solito Fuera del noticiero Así Extraído del noticiero En el YouTube En Facebook De Ruth Duarte En Facebook De todos los que tenemos Lo vamos a poner Para que lo compartan Y otra cosa Que estamos haciendo Y que la gente Está tomando muy bien A los suscriptores De Whatsapp Les mandamos El video comprimido Sí Entonces ellos A mí me llegan Le pican Y ahí ven Todo lo que El doctor Gil Digo Lo que hablamos De paja Se lo quitamos Para que sea el grano Pero esta conversación Así usted cuando la vea Ah caray La reenvíen con sus contactos Para que sepan De qué onda Prometí Se me estaba obligando Saludar a la familia Cáceres De España Acabamos de entrevistar A Larisa Que vive en Cáceres, España Ajá Entonces ¿En Cáceres? ¿Están en dónde? No me acuerdo No me acuerdo Pero me sorprendí mucho De que Doctor Por favor Mándenos Desde España Lo contactaron Sí Por YouTube O sea que nos han de ver Sí Sí No bueno Tenemos gente en Chile República Dominicana Bueno Hasta por ahí Uno que anda en China No sé qué anda haciendo Pero ahí vive Y se casó con una china Yo creo Y nos ve todos los días Y le extrañan los tacos Cuando ven Que entregan unos tacos Nos dicen Pobrecito Caray Doctor En verdad Gracias Gracias Si usted quiere Recibir el video Suscríbase al Whatsapp Que tenemos Para estos contenidos 663 121-21-22-23 Y pídanos el video El doctor Gil Se lo mandamos Y este pendiente Va a aparecer reposteado Concentradito Para que lo pueda ver O compartir Lucy No me han llegado Los videos en Whats Me los pueden enviar Si ya estás suscrita Lucy Ahorita te buscamos Recuerden que en ese número No te puedo buscar Como Lucy Es un sistema Que guarda la privacidad Yo recibo el mensaje Y si la persona Me guarda Su documento de contactos Yo le puedo contestar Ok Pero Ni una persona Puede interactuar Con otra Ni mandarse mensajes Ni saben que estás O sea Hay muchas Es más Yo no sé Ni quiénes son Para evitar Que La privacidad O sea Si contactarnos Pero ellos están protegidos Se lo comento Para que lo hagan con confianza Y no lo compartimos Con nadie Eso de que Dame 20 mil pesos Y tu lista No Porque aparte Es un delito Y no queremos Que nadie los esté molestando Nada más Nosotros sí Les enviamos Lo que aquí platicamos Buen día Felicidades Buen día Otro resumen Con Ruth Duarte Y continuamos Con mucho Mucho más En este espacio Que usamos Por supuesto Y que estamos en vivo